Una gran diferencia de la impresión de TF de una impresora de escritorio a un servicio de impresión con plotter es la resolución de los diseños. Los diseños preparados para impresora de escritorio por lo general tienen resoluciones altas de 600 o más píxeles por pulgada, mientras que un servicio de impresión de TF solicita los archivos a 300 dpi. Tomando como ejemplo este diseño, este diseño tiene una resolución de 800 píxeles por pulgada. La idea de tener una resolución tan alta es que en una impresora de escritorio se logra gran definición de los semitonos, creando figuras muy bien definidas. El inconveniente de estos archivos es que son archivos muy pesados y posiblemente un servicio de impresión de TF de plotter no acepte este tipo de archivos con tanta resolución. Para la impresión de semitonos en DTF es muy importante tener definido el recorte en semitonos. El recorte de semitono debe ser sólido, esto quiere decir que los puntos no deben tener transparencia, no debe tener orillas con transparencia. Si queremos imprimir un diseño en semitono que fue hecho para una impresora de escritorio, lo más lógico sería hacer una reducción. Simplemente iríamos a imagen, tamaño de imagen y lo más común sería ocupar la opción bicúbica, reducción. Aquí bajaríamos la resolución a 300 y daríamos ok. Y así tendremos nuestro archivo reducido. El problema es que esta reducción crea píxeles transparentes. Estas zonas, todas estas zonas tienen transparencia. Y aunque posiblemente no lo notemos en el negro, al momento de crear nuestra base blanca, notaremos esas orillas y toda nuestra impresión quedará como manchada. Esta es una simulación de cómo se vería la impresión con una base blanca con transparencia. De hecho, posiblemente aquí en la computadora no se vea tanto el efecto como se verá cuando se vea impreso. Lo más seguro es que impreso se note más. Para evitar que en la reducción tengamos píxeles transparentes, es muy sencillo. Solamente ir a imagen, tamaño de imagen, cambiar la resolución a 300 y elegir la opción de orillas definidas. Entonces, yo tengo Photoshop en inglés, no recuerdo cómo está en español, pero bueno, es esta opción, la tercera de las de abajo. Y aquí en inglés se refiere al píxel más cercano para hacer las orillas sólidas. Le doy ok. Y ahora sí me acerco a un zoom de 300. Comparándolo con la imagen anterior, vemos la diferencia. En esto se ve el recorte sólido y en este se ve un poco suavizado. Voy a acercarme más con un zoom de 1200 en ambas. Vemos la diferencia. En esta encontramos píxeles transparentes y en esta ya no tenemos píxeles transparentes. Así que para reducir diseños que hayan sido elaborados para impresora de escritorio, la opción es bajar el tamaño utilizando la opción del píxel más cercano para tener orillas sólidas. Si tienen alguna duda o un comentario, pueden dejarlo en la parte de abajo. Y nos vemos en el siguiente tema sobre impresión. ¡Gracias!